No miré tus ojos anunciando olvido, no sentí en tus besos que venían a Dios. Y es que todo fue tan de repente, que no preparé a mi corazón. No imaginé que un día te perdería, no imaginé que así me dejarías. Según yo creía todo iba perfecto, me sentía seguro de tu amor. Y lloré demasiado, me rompiste el corazón. Dime, 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 dime en qué he fallado, por lo menos dime la razón. Todavía en mi alma quedan mil recuerdos. Te he visto muy poco y has ido de lejos. Aún no se ha querido marchar tu amor. Aunque yo no quiera vuelven los momentos. Todavía me sueño haciéndote el amor. Te he visto muy poco y has ido de lejos. De nada sirvieron todos mis esfuerzos. Me sentía tan mía que podría apostarlo. Y me duele tanto que me equivoqué. Y lloré demasiado, me rompiste el corazón. Dime, 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 dime en qué he fallado, que no encuentro la razón. Por lo menos dime la razón.